Atención, atención. Condominio Brisas del Bosque. Seguridad, ecología, calidad y privacidad. Anuncia el inicio de su preventa. Sea uno de los primeros 10 compradores y obtenga grandes beneficios. Casas de 102 y 112 metros cuadrados. Acabados de excelente calidad. El Bosque de San Rafael de Oriamuno. Estamos a menos de un kilómetro de la Basílica, Tech, Walmart y más. Para más información, WhatsApp al 8811-3796. 8811-3796.